Mis chavos bienvenidos a otro nuevo video Música 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 Señores señores pues nuevamente la IMX se hace presente en este canal, se hace nuevamente presente en las chivas rayadas del Guadalajara y es que en esta ocasión nos vamos a enfrentar a los cholos de Tijuana y pues en esta ocasión nuevamente Fernando Beltrán pues va a ser el gamer y esperemos que nuevamente Fernando Beltrán pues pueda volver a ganar con este majestuoso equipo, a pesar de que el primer partido le fue de la patada los últimos partidos que ha tenido Fernando Beltrán como gamer pues ha tenido buena participación, le ha ganado a Tigres, le ha ganado Cruz Azul y pues en este su cuarto partido esperemos que le gane a los cholos de Tijuana pero bueno señores y señores antes de iniciar este video pues quiero invitarlos a que se suscriban a este canal y le piquen a la campanita de notificaciones y también me sigan en mis redes sociales que aparecen aquí en pantalla y también otra cosa que es muy importante y que llevo dos videos aclarándoselos no voy a poner la captura de pantalla lastimosamente del streaming porque pues como saben ya TUDN, ya TV Azteca, ya Fox Sport pues ya tienen los derechos de la Iliga MX ya registrados ante distintas federaciones esto quiere decir que pues ya el copyright va a ser muy pero muy penalizado me pueden hasta bloquear el video caso como le pasó a Iván Zul caso como le pasó a Pitu Fox la semana pasada así que pues si por logística mejor vamos a evitar ponerle esto bueno pues ya están en el protocolo de la grandísima Iliga MX ya va a iniciar y antes de que inicie me van a disculpar pero yo voy a prender el aire acondicionado porque la verdad está haciendo un chingamadras de calor una disculpa por decírselos así pero bueno ya va a iniciar esto vamos con todo y ya arranca el partido muy bien vamos a ver como nos va en esta ocasión mucha suerte a Fernando Beltrán que otra vez se le ve muy concentrado ay bendito aire acondicionado ya está tirando airecito ay ya me relajé bueno señores me estoy fijando que Osvaldo Sánchez está nuevamente en la transmisión y cuando Osvaldo Sánchez aparece en la transmisión y el chivo de la suerte también aparece en la transmisión chivas gana eh eso me he fijado en los últimos dos juegos vamos aquí con Tijuana nada 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 vamos a ponernos aquí la del super rebaño sagrado ahorita señores señores miren para el calorzazo una agüita de limón mira mira nomás que buen balón filtrado se viene Nene Beltrán manda centro uy en el fondo la hut la hut pero todavía es del rebaño la sacó otra de la hut aquí no me emociono tanto como mellezos crowd mira nomás ahí va el balón filtrado la puede no manches no manches le tiró un peluche el doctor y así y bueno pues ya se va a pasar a acabar ya se acabó el primer tiempo del partido entre Tijuana y Chivas vamos a esperar y en el segundo tiempo pues ya Chivas logre pues ya hacer su ansiado gol en esta ocasión como tengo aquí la playera yo creo que pues nos va a rendir más suerte si me la pongo a lo mejor pues hace tres golecitos Fernando Beltrán si ya me pongo y le deseo más suerte así que bueno vamos a ponerla y nos vemos también por cierto en el segundo tiempo la mano mola acá mija pues bueno señores y señores arranca el segundo tiempo y pues en esta ocasión la mueve las Chivas Rayadas del Guadalajara esperemos que ya ahora sí como les dije y así hagan los ansiados goles que queremos ver y no queremos que termine este partido como contra Toluca que fue un aburridísimo como cero a cero venga 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 aquí se puede aquí se puede está todo atrás se vino atrás Tijuana se vino atrás Tijuana los tenemos acorralados ya los traemos ahí podemos meter un buen centrito y pues ya meterles el gol aunque Tijuana está metiendo muy buena presión eso no puedo negarlo le está costando algo a Fernando Beltrán pero sí todavía los tiene acorralados vean nomás como se viene el rebaño sagrado tocando retrasa poquito creo que la regó un poquito ahí en ese aspecto pero muy bien ya se viene aquí con el Conner Vizola por la banda derecha aquí filtra un buen balón se viene aquí lo hace goloso gol de quién gol de Chivas pero no sé quién gol de mi pollo de pollo señores mi pollo de pollos Oribe San Oribe Peralta vean nomás no manches Oribe Peralta se hace goles en el FIFA pero a la vida real no aquí se viene otra vez el rebaño que puede hacer aquí con Alexis ah lag ah cabrón fue lag y gol golazo del rebaño señores fíjense que yo aquí voy a discutir algo cuando hay lag y anota gol alguien es válido a ver yo según lo tienes o sea por fair play si tú fuiste el güey que tiene la conexión de internet mala pues tú tienes que dejarte que te anoten otro gol para que te empaten porque lag está cabrón el lag es un es un pecado mortal en el mundo del gaming pero bueno ya dejando atrás el problema de lag fue un buen gol filtró muy bien ese balón creo que fue Alexis Vega muy buen gol de Fernando Nene Beltrán y miren otra vez hay lag no quién es quién es Leandro González o es Fernando Beltrán el que tiene la conexión mala o a lo mejor son los de TUDN ya estamos a nadie que se acabe esto solamente hay que aguantar el marcador o hacer otro huelecito Nene venga bueno señores señores se acaba el partido el Nene Beltrán con una tercera victoria consecutiva con el equipo de las chivas rayadas de Guadalajara como les digo si se ha visto que le ha metido mucho tiempo al FIFA al Nene Beltrán la verdad ese güey nunca duerme porque juega cada rato FIFA es muy bueno es un crack Fernando Beltrán dentro y fuera de la cancha la verdad mi respeto es para Fernando Beltrán que como les dije al principio o sea tuvo un inicio muy pero muy malo pero creo que ya recuperó esos goles que le anotó Kevin Alvarez y esperemos que siga haciendo más señores señores yo me despido yo fui Franklix chavos les recuerdo mis redes sociales aparecen aquí en pantalla para que vayan y me sigan en todas de ellas y también se suscriban a este canal le piquen a la campanita de notificaciones para que les lleguen los videos cuando recién los saque del horno ahora si señores señores yo fui Franklix chavos y les mando solamente un saludo sin contacto físico y nos vemos en otra nueva reacción otro nuevo video de noticias otro nuevo gameplay otro nuevo video hasta la próxima bye